He enseñado en casa, tengo valores, tengo fe, tengo principios, soy mamá, ¿podrías acercarte un ratito? Soy mamá porque hay un papá, ¿se dan cuenta? Sería imposible ser mamá sin que no hubiera habido este precioso papá. Venga como esa osa cuando ve que sus ocesnos están en riesgo, o esa leona cuando ve que sus cachorros de león están en peligro. Con mis hijos no se metan, señor presidente, senadores, diputados, el cargo que tengan, con mis hijos no se metan porque son míos. Dios me los dio y los estoy formando como gente de bien. No discrimino, cada uno hace con su vida como quiere, pero con mis hijos no se metan. Fuerte el aplauso para Nancy, muy lindo mensaje. Vamos a escuchar ahora las palabras de María de los Ángeles, otra mamá que quiere expresarse también. Buenas tardes, yo soy mamá de tres niños y también estoy presente acá con mi esposo, con la comunidad de papás, con los que compartimos esta tarea a veces de acompañar a los hijos, no solamente en la escuela, sino en la educación. Estamos también aquí representando a nuestra parroquia inmaculada y bueno, estamos aquí hoy porque creemos que tenemos que seguir peleando para que podamos educar a nuestros hijos según nuestros valores, según lo que hemos recibido de nuestras familias y que ellos también tengan un futuro igual al que hemos tenido nosotros. Con nuestros hijos no se metan.